La final del primer Sertamen Nacional de Copla de Alpacar. Un saludo a mi amigo Paco Conde. Paco, bienvenido en un sitio más grande. Antes no lo he dicho también. Espero que te descarguen esa presidencia de la universidad. Y también bueno, esto va a dar comienzo. Gracias a todos. Y va a dar comienzo. Cómo no, va a dar comienzo pues con la presentadora oficial. La presentadora oficial, ya sabéis que es Pepi Díaz, y hoy nos sale. Vestida con dos grandísimos moditos que hay en España. Que hoy tenemos el honor de tenernos con nosotros. Somos estremeños. Ufi y Edu inviten a un montón de artistas. A Pepi me lo han puesto hoy. Y yo no sé, yo entré al camerino y yo no lo he visto. No sé si esta noche me va a contar con vosotros. No sé, ya lo vamos a ver. Pero lo que sí sé es que nos va a cantar. Rejón de muerte, Pepi Díaz. Rejón de muerte, Pepi Díaz. Su catena y su catena y su suelo leấu. y el caminar el mundo entero ¡Ay! 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 ¡Nada corta! ¡Nada cabellera! ¡Ay que bonita! ¡Ay que en la tierra! ¡No le Ludom! ¡¿Qué en todas penas! ¡Alten que a la patiricia! ¡El rojo y en la herida! ¡Ein que estuos las caseras! Y el que no me cantó, y ese son, la piel en vera, y el que no me cantó. La cantóleta, la cabalera, quizá la gente que me dejó. Y el que no me cantó, y ese son, la piel en vera, y el que no me cantó, y el que no me cantó. La cantóleta, la cabalera, quizá la gente que me dejó. Y el que no me cantó, y ese son, la cabalera, quizá la cabalera, quizá la cabalera. Y el que no me cantó, y ese son, la cabalera. Y el que no me cantó, y ese son, la cabalera. Y el que no me cantó, y ese son, la cabalera. Y el que no me cantó, y ese son, la cabalera. Y el que no me cantó, y ese son, la cabalera. Y el que no me cantó, y ese son, la cabalera. Y el que no me cantó, y ese son, la cabalera. Y el que no me cantó, y ese son, la cabalera. Muchas gracias. Muchas gracias.